...que no hace falta utilizar técnicas especiales de captación de imágenes. Darwin dijo que esta era una de las plantas más maravillosas del mundo. Es una especie autóctona de los pantanos de Carolina del Norte y del Sur en Estados Unidos. Se llama Venus atrapamoscas. La parte superior de las hojas está recubierta con un apetitoso néctar que sirve de cebo. Pero más abajo hay unos pelos o cilios... ...que activan la trampa. Como hay muchas cosas que pueden entrar en contacto con uno de ellos accidentalmente... ...un solo roce no activa nada. Pero cuando una mosca recorre la hoja mientras está libando el néctar... ...es muy probable que toque más de uno. Y si roza dos en un intervalo de 20 segundos... ...está condenada. Se cree que los cilios detectores generan un pequeño impulso eléctrico. Los desesperados esfuerzos de la víctima para intentar encontrar una salida activan más cilios... ...y hacen que la trampa se cierre cada vez más. La planta comienza a segregar jugos digestivos con un alto contenido en ácido clorhídrico. Tardará 10 días en digerir a su presa por completo. Trenado.